El sonido del océano, la sensación del viento, diseño atemporal, inspirado en la naturaleza. La silla chiva captura el espíritu del Mediterráneo, llevándolo a tu hogar. Fabricada en madera maciza con un acabado rústico en tonos castaño, ébano y natural, es perfecta para comidas compartidas y reuniones. Realzada con ratán tejido y un cojín de tela suave, captura la belleza de la costa mediterránea española. Diseño ese químico por Marcelo Luz.